Pues no, no hemos podido vender nada. Ahorita el 100% de las acciones sigue siendo de la familia Maíz. ¿Y no contemplas? Hemos tratado, pero... Yo sí quisiera vender, es mucha la pérdida. Sí, bueno, sí se puede porque es mucha la pérdida que ha tenido y ya mis hijos ya no quieren que yo esté tirando el dinero. No, para que tú tengas idea, son más de 240 millones de pesos que hemos gastado nosotros en el béisbol, hemos perdido, sin contar intereses, en los 35 años que hemos estado ahí. ¿Pues es 40 millones de pesos? Eso. Yo creo que es mucha la pérdida. ¿O sea, no lo ha ganado nada? No, no, nosotros no vamos a ganar, hemos perdido minerales. Y eso sin contar intereses. Si después de los intereses llegas a 500 a lo mejor o 400. No. Es que el 90% de la gente, 85% de la gente que entra entra gratis. ¿Y del consumo? Pues del consumo es lo que nos ayuda a perder menos. El año pasado, con todo y todo, perdimos 25 millones de pesos. Y entró mucha gente. Por eso yo quería vender. ¿Por qué no perder eso? Por eso yo quería vender a alguien que aportara y que entonces si pudiera, si por ejemplo, si fuera un multimedios, pues ellos te van a apoyar en la venta de abonos, van a ver más gente que paga, en la publicidad, ellos son expertos en vender panorámicos, todo eso, y entonces es ganar, ganar. Pero hay una cosa que ellos están pidiendo adicional y que todavía no le he podido sacar. Sí, pues es que nos están limitando a ciertas fechas para eventos. Ese es el problemita que hay. Pues nomás falta un detallito ahí, ese es todo. Está muy avanzado, a lo mejor un 90%, muy avanzado. Les ofrecí a los de Durango, si ustedes quieren, se vienen a jugar a Monterrey y hacemos el rol de tal forma que no empalmarnos y juegan en Monterrey un mes, dos meses, mientras está listo su estadio para que juegue. Que si se necesitaba, sí, pero que ellos están seguros de que van a salir a tiempo para poder jugar allá. ¡Gracias!